Le voy a contestar. Adelante. Acabo de recibir el jueves pasado la respuesta de la Fiscalía General de la República, donde me responden que no pueden atraer el caso de Leonardo. Se lo envíe inmediatamente a sus abogados y sus abogados y yo estamos en contacto. Por lo tanto, si la Fiscalía General de la República no puede atraer el caso, vamos a otra vez insistir, vamos a volver a trabajar en el proceso que tenga que hacerse y además vamos a hablar con el Fiscal del Estado de Guanajuato. Eso es mi compromiso, ya sabe la señora mi respuesta, ya sabe que nos rechazaron en la Fiscalía y sí hemos estado trabajando en el caso. Muchas gracias.